Si, dale Esta atracción me va a matar Y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego, fuego Y sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego, fuego Eres tú mi peor visión Te estoy pidiendo el juicio Es el color de tu piel Esos ojos color miel Y me consumen las llamas Y ya no me importa nada Es el color de tu piel Y ya no me importa más Esta atracción me va a matar Y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego, fuego Y sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego, fuego Y me quemo cuando me hablas Y el corazón me calienta Y ya no lo dudo Que yo soy tuyo Y me calientan los días Cuando llamas y dices Que mi gusto lo sabes Yo sé que tú fue la condado Y yo soy tuyo Y yo soy tuyo Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar Y yo sé que me voy a quemar Y yo sé que me voy a quemar Y yo sé que me voy a quemar